La verdad yo no me lo creía, pero con el transcurso del tiempo, ahora sí ya estoy seguro y pues yo me siento feliz con mi familia, pues ya no voy a preocupar sobre el dinero. Mi nombre es Juan Luna Muñoz, empecé en mayo del 2003 en la ciudad de Orlando, Florida. Pues yo estoy bien agradecido con, te lo vuelvo a repetir otra vez, con Garly porque gracias a la compañía yo le pude dar estudios a mis hijas que pues ahora son profesionales. Por el transcurso del tiempo, cuando cumplí 10 años, que saqué un retiro y hice la primera compra de mi casa, gracias a la ISAB y al trabajo que desempeñamos todos aquí en Garly. Con el transcurso del tiempo, al año, al dos años, van a ver todo el beneficio, todo el beneficio de la compañía que ha crecido mucho estos últimos años. Hagan su trabajo lo mejor que puedan, lo mejor que puedan y con el transcurso de los años van a ver el beneficio ellos cuando hacemos un buen trabajo.